...de recursos para la gente, la gente que viene, el turista que viene, sea de Correntino o sea madrileño. En este caso, la gente que viene con su dinero, lo gasta acá, esa plata da vuelta por el circuito, da vuelta, termina ya, un billetito termina ya por Tres Capones, o por Azara, o Verá, no sé, claro, o en Iguazú, en un verdulero, en un camionero, en un taxista, en un médico, no importa. Ese dinero que viene después fluye hacia la comunidad. Y es un momento tan difícil que está viviendo el país, tan difícil, tan difícil, que venga un goteo de afuera, y sobre todo con las perspectivas que tenemos de que esto siga en evolución, yo solamente puedo manifestar gratitud al Ministro del Turismo de la Provincia, a la Nación, al Intendente, a tanta gente, apuesto, no, porque hay mucha gente, hay dos años y medio de trabajo, no es que mandamos un mail y viene un avión, pero en dos años y medio de conseguir ruta, de hablar con una empresa, que sí, que no, que prevemos, que, bueno, acá está, vino, yo decía, un sueño, viste, el sueño de su realidad, el famoso sueño de su realidad, bueno, hoy en los comoditos, como modesto y orgulloso docente, hombre de a pie, me sentí tan contento, tan contento.